Quiero conocer a este individuo desde antes del fin del mundo. A ver, una vueltecita. Para que nos vea el caso ahora. Sí, sí. Niña, oh, bubu, bubu. Niña, oh. ¿Cuántos años en verlo? No, yo creo que es desde antes del diluvio, pero seguimos igualitos, no cambiamos en nada. Las bellas artesanías de Mayra. No. La niña, oh. No, no, no. ¿Se nos ha tenido uno de estos? No. No sé cómo, yo lo conozco, pero no sé por qué. Alguien me dijo que había escuchado un cárcel por allá, lejos en una señora, que era mi voz. Sí, hace como 15 días subí un video a YouTube contando una de tus bellas historias. Dígame, ¿cómo le fue de año nuevo y todo? Muy bien, disfrutando de mi eterna juventud. Ja, 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 ja. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias por estar pendiente. A la hora. ¿Cuál es su nombre? Darío Ordóñez. Darío Ordóñez, listo. Artesano. Hay que harán el video para subirle a YouTube. Artesano. Parque Arqueológico. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buen Special. Buen Special. Buen Special. Buen Special. Trabajamos en piedra, color verde, a la hora. Esa es la lluvia de acá. ¿Cuál es el nombre del artesano? Jesús Gómez, ¿Usted? Jesús Gómez, tallas en piedra, muy hermoso. Las abuelas, ¿no? Hay que sacar todo lo que compramos. ¿Tú eres la artesana? Sí. ¿Tú eres la que hace esto? No, mi mamá es la que hace esto. ¿Cuál es el nombre de tu mami? Luz Marina González. Luz Marina, gracias. Sígana la orden, sígana. ¿Tú haces esto? Sí, señor. ¿Cuál es tu nombre? Luis Eduardo. Luis Eduardo. Sí, señor. ¿Lo subirías a YouTube? Y el artesano José María Mosquera. Sí, señor. Mucho gusto, Napoleón. Esto, José María Mosquera. Trabajos en fibras naturales, semillas, bejucos, como bejunco, balí, chipalo, mimbre, semillas de la región. ¿Cuánto hace que practica esta bella labor de artesanía? Las artesanías hace aproximadamente unos 40 años o más, por ahí 40 años, sí. ¿Pensionado dos veces? ¿Pensionado dos veces, pero no tengo ni la primera pensión, ni el gobierno? Ajá. ¿No había más de ahí?